Como estaba previsto en este feriado del 9 de octubre, la afluencia de turistas hasta el muelle de cabotaje de la parroquia Puerto Bolívar en Machala estuvo aceptable según dirigentes de las cooperativas de transporte que realizan el traslado de los mismos hasta la isla Jambelí. Efectivamente, para los días anteriores, para las semanas anteriores, sí nos está despuntando bien este feriado que se está dando. Aunque el aforo es de 500 personas en la isla, según lo establecido por el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal de Santa Rosa, los dirigentes exigen que se aumente la cantidad para que haya más ingresos. Estamos pidiéndoles a autoridades a ver si nos pueden aumentar, pero todavía hay que esperar, no podemos nosotros aumentar mientras allá no nos aumenten el aforo. ¿De qué vale que venga gran afluencia de turismo? Sí, tenemos que llevarlos para latinamente. La playa de Jambelí, rincón turístico ubicado al sur del Ecuador, es el sitio escogido por turistas de Cuenca y Loja, quienes aprovechan siempre los feriados y llegan a este sector donde se deleitan del buen clima y de la buena gastronomía. Bueno, la verdad, aprovechando la reactivación, tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad, eso sí, pero hay que reactivarnos y perder el miedo de poco a poco. Así ayudamos también a la economía de todo el país que necesita, creo que también recuperarse con toda esta cuarentena. Está muy bonito, está disciplinado, es lo que se quiere y se quiere que el público que venga siempre esté protegido también y trate de ser ordenado. En el lugar de acceso a las embarcaciones se toman las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades, como temperatura, puesta de alcohol y el uso de mascarillas, esto con el fin de evitar contagios en la paradisiaca isla. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.